Estoy aquí con Marisol Aburto, yo soy Verónica Loaiza y estamos en este podcast que se llama Bulba Power, en el que vamos a abordar el tema del cuerpo, Marisol, ya lo habíamos platicado. Y bueno, hablar del cuerpo tiene que ver con la evidencia existencial de las mujeres, que parte del tiempo y el espacio, y sobre eso platicaremos el día de hoy. Hola, Vero, gracias por la presentación aquí en Bulba Power, nuestro primer podcast el día de hoy. Bueno, pues sí, vamos a hablar justo del tema del cuerpo de la mujer y pues cómo se han hecho a lo largo de la historia construcciones para leerlo, conocerlo y cómo ha evolucionado en el tiempo este concepto de cuerpo y cómo nos ha afectado. Sí, sobre todo cómo se ha hecho esta construcción, precisamente lo que dices del concepto del cuerpo. Porque si bien es nuestro primer espacio, nuestro primer territorio, no lo hemos analizado desde una perspectiva en donde haya una conexión de lo mental con lo físico, más bien como que nos hemos limitado al tema físico, a la sexualidad, al reconocer las partes desde una anatomía, no tanto desde una construcción mental o social. O igual, ¿no? O sea, cómo el cuerpo, dependiendo del espacio donde estés, ¿no? O sea, en la casa, en el barrio, en distintas ciudades, en otros países, cómo son concebidos de distinta forma, ¿no? Y cómo no lo vemos más bien como desde adentro, desde nosotras, ¿no? Pues fíjate que creo que hemos también tenido desde la educación que se nos ha inculcado históricamente, en general en Latinoamérica, que la imagen femenina, esta concepción que tenemos de objetivización también de nuestro cuerpo y cómo el lenguaje corporal de la mujer, porque estamos hablando del cuerpo de las mujeres, tiene diferentes matices y también tiene que ver con un parámetro o una autodeterminación, una identidad que precisamente parte también de la postura patriarcal y también de una postura que tiene que ver con la ideología religiosa de cómo tienen que ser los cuerpos, de qué manera los tenemos que manejar, que manipular, que expresar. Y también en ese sentido, el cuerpo de la mujer, desde un concepto de la mujer está hecha para ser madre, ¿no? Claro, ¿no? Y también, o sea, luego yo que me pongo de académica, este, pues de repente, ¿no? O sea, como todos los conceptos que se estudian desde 1988, así con Bordeaux y Le Breton y hay un montón de autores que son hombres, ¿no? Los que están hablando de cómo es la representación del cuerpo de la mujer y lo que ellos como hombres piensan que es el cuerpo de la mujer, ¿no? O que debería de ser. Ajá. Y también es una construcción que parte de lo artístico, del arte, de la imagen de la mujer inmaculada, virginal, perfecta, madre, creadora, desde esta postura en donde los estímulos parten precisamente desde la concepción de los hombres, de la, pues, ahora lo reconocemos, antes no ubicábamos este concepto, desde los conceptos patriarcales, desde la percepción patriarcal. O cómo a lo largo del tiempo han ido cambiando también, ¿no? O sea, cómo las mujeres nos hemos tenido que ir así desde los 30, 40, 50, ir adaptando a lo que la sociedad, el patriarcado, lo que sea, nos dice cómo deben de ser, ¿no? Es decir, las mujeres tienen que ser talla tal y tener los senos más grandes, más chicos y luego deben de ser más delgadas. Y cómo nos hemos tenido que adaptar a estas líneas, ¿no? De moda o de, para poder como sentirnos parte de una, de pertenecer a un espacio, ¿no? Y esas tendencias también tienen que ver con la temporalidad. Ahora, en este siglo, reconocer y hablar del cuerpo femenino tiene ciertas, va de ciertas características, pero pues no sucedía lo mismo hace un siglo. Fíjate que estábamos leyendo, ¿no? Que hubo un ejercicio que se hizo en una universidad, en dos universidades en Colombia. En una de ellas, este, se les preguntó a varias alumnas cuál era esta concepción que tenían del cuerpo. Esta primera universidad, pues era católica y ellas hablaban de que el cuerpo para ellas era el celo divino, la pureza de Dios, la belleza física. Y por otro lado, la otra universidad, que era una universidad laica, hablaba de cómo reconocer, cómo ellas reconocían el cuerpo de las mujeres o sus propios cuerpos, desde la corporeidad, desde las sensaciones, las palabras y las emociones. Entonces, bueno, y eran estudiantes de edades similares. Estas concepciones que tenemos sobre el cuerpo y también del autorreconocimiento, pero desde una educación también que parte, más bien, en función de la educación que nos den, parte de los conceptos que tenemos sobre nuestra propia corporalidad. Y bueno, ya si nos clavamos en tema de capitalismo y consumismo, pues tenemos otras líneas muy diferentes. Claro, al final es esto, ¿no? Como el consumo, el show, que hay que, o sea, que hay que mostrar, que hay que dar. Y sí, claro, parte desde nuestra casa, ¿no? O sea, desde nuestras familias, de lo que nos enseñan, ¿no? O sea, como decías en el ejemplo de este estudio en Colombia, las compañeras que estaban en una escuela cristiana, decían, pues así como que se veían ellas como la virgen, ¿no? Sí. Casi, casi, ¿no? Así como yo tengo que ser inmaculada perfecta y con mi manto y etcétera. Y las otras compañeras que estaban en una universidad pública lo veían un poco más relajado, ¿no? También creo que es como la formación que nos dan desde que estamos, yo creo que esto va, no va desde la universidad, yo creo que desde la primaria, ¿no? O sea... Desde la infancia, desde el reconocimiento de las infancias, los primeros años, y también como, bueno, tú tienes una hermana, yo tengo un hermano, pero, por ejemplo, la educación que se nos dio sobre el tema de nuestro cuerpo era muy diferente. Por ejemplo, a mí como niña, pues era más limitado el tema de hacer juegos fuertes o agresivos o andarme trepando en cosas, porque había esta cuestión de cuídate, ¿no? Pero no te lo explicaban como tal, nada más te decían cuídate. O, por ejemplo, los niños, pues se podían trepar a cualquier lado, pero yo como niña no, tenía que cuidar mi feminidad. Y porque traías tu vestido. Pues mi vestido y aparte algo que tenía que ver también con la cuestión, pues de lo que nos determinaba en ese momento, digo en ese momento porque ahora la construcción es diferente, que tiene que ver con la cuestión de la anatomía de los genitales, ¿no? Entonces la educación es totalmente diversa y las percepciones son totalmente diversas cuando en una misma familia hay un hombre o una mujer. Sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular yo crecí mucho con mis primos, ¿no? Entonces también pues era como adaptarse a eso, ¿no? No de el vestidito y así pues también, pero era pues voy a ir a jugar rudo con mis primos, ¿no? Entonces también desde ahí viene, ¿no? O sea, si es hermano, como decías, hermano, hermana, ¿con quién creces, no? Y entonces el cuerpo también ve en función de lo que se porte, de lo que se vista, de lo que se traiga y ha sido un tema que exige mucho para las mujeres la cuestión corporal, el cómo nos vamos a ver. Porque, bueno, hablamos desde lo físico, cómo nos tenemos que ver, cómo nos tenemos que mantener y cuáles, qué cuerpos sí son como aceptados y cuáles no son aceptados. Claro, ¿no? De repente hay temas que si esta persona tiene tal característica corporal, pues está mal, ¿no? O esta otra, ¿no? O sea, si es gordo, flaco, lo que sea, también afecta al entorno y cómo los tratan, cómo son percibidos. Y como te comentaba el otro día, ¿no? O sea, ¿qué tal que en el 2040 nos dicen que todas las mujeres vamos a tener que tener un cuerno? Entonces vamos a ir todas a ponernos un cuerno o cómo le vamos a hacer para adaptarnos, ¿no? Sí, partiendo de eso, también es importante más bien ya analizando y entendiendo en el punto en el que estamos históricamente hablando, ir más allá y analizar y reconocer nuestras cuerpas, como decimos como activistas feministas, reconocer nuestras cuerpas como, pues, lo que nos hace en lo físico. Es lo que nos complementa en lo físico y que no, el feminismo trata precisamente de romper con esos estereotipos que se nos han inculcado durante siglos y generaciones en donde los cuerpos de las mujeres han sido, pues, la inspiración como musas han sido la representación de la Virgen, de María, de la Virgen, de la pureza, de lo que tiene que ser ante los ojos de lo que, pues, existe desde la perspectiva, a lo mejor religiosa, que es Dios, que por cierto, pues, es un hombre, ¿no? Dios físicamente es un hombre. Vamos a citar a un compañero. ¿A cuál? Al señor más tuerzo que mañana viene. Ah. Este, Dios no existe, pero ¿cómo estorba? Pues sí, sí estorba mucho, pero bueno, al final hemos estado regidas bajo esta línea de creencias en donde las cuerpos de las mujeres van más de los estereotipos y de las concepciones alrededor de lo que tiene que ser femenino. Ahí hablamos de la moda, del maquillaje, los accesorios, las rutinas, la disciplina que tenemos que tener, cómo tenemos que estar o qué vernos o qué ser. Y, bueno, pues, al final eso también está determinado por, pues, por el contexto, el estatus social, las actitudes y el entorno en el que vivimos. Sí, y dejamos de pronto como afuera, pues, la parte, ¿no?, como lo esencial de una persona, su inteligencia o sus conocimientos es lo que te puede aportar un ser humano, ¿no?, una mujer o un hombre o lo que sea. Como que dejamos afuera, en realidad, la inteligencia y esto. Bueno, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la inteligencia, porque la inteligencia también es un tema como muy subjetivo. ¿Cómo evalúas la inteligencia? Yo creo que más bien tendría que ver con las emociones, con la identidad o como el bagaje que pueda tener una persona que, pues, sea reconocido, es eso. O sea, esto es un envoltorio, ¿no?, el cuerpo es un envoltorio, pero más bien tiene que ver con la forma de pensar y, pues, la inteligencia, no sé. Bueno, la inteligencia no nos va a... Ya entramos en otro tema, pero no sé. Perdón, perdón, no nos vamos a poner a evaluar el IQ, pues, de la persona, ¿no?, el coeficiente intelectual, pero, pero bueno, como lo dices, ¿no?, o sea, como lo que esa persona te puede aportar, cómo te hace sentir y lo que te puede enseñar, ¿no? O sea, yo creo, a mí me gusta mucho como tener maestras, maestros que te aporten, ya sea en lo intelectual también, pero también en lo emocional, en el estar bien, ¿no?, en estar en paz con uno mismo, ¿no? Ese es otro tema. ¿Qué es estar en paz, en paz, no? O sea, hablando del cuerpo y hablando de lo que tenemos que ser, también creo que hay una cuestión exagerada y exacerbada ahora en donde tenemos que estar en paz, equilibradas, ser emocionales, este, inteligentemente emocionales, ser espirituales, tener cuerpos sanos, saludables, fuertes, vernos jóvenes. ¿Y qué tal que no? O sea, también el cuerpo también puede tener una representación. Yo, no sé, veo mucho, analizo mucho, por ejemplo, a las mujeres, me gusta ver mucho a las mujeres ya muy grandes, ancianas, con todas sus arrugas y sus expresiones y pensar, bueno, en algún momento yo voy a llegar a ser un cuerpo así, una representación porque es, te digo, pues es el envoltorio de una historia de vida. Pero al final toda la historia que trae esa persona, pues esto, lo que tú estás viendo es solamente la expresión o la demostración o la representación física. Pero, entonces, regresamos a lo mismo, los cuerpos de las mujeres que ya son grandes, los cuerpos de las mujeres que tienen diferentes formas, que no son los estereotipos o lo concebido de las mujeres, porque, ojo, no se hace la misma, el mismo reconocimiento ni la misma evaluación para los cuerpos de los hombres. Ah, no, claro, o sea, el hombre puede estar peludo, panzón, como él quiera, no importa. Sí. Pero una tiene que, o a ponerse botox, o a hacerse cirugías, etcétera, ¿no? O sea... ¿Y quién dijo que teníamos que hacer eso? El patriarcado, los mismos hombres. Porque, perdón, a mí que no me vengan con cuentos de que son las mismas mujeres que se visten para ellas o que compiten entre ellas, ¿no? En realidad ha sido una construcción del patriarcado, porque históricamente la mujer, desde el tema de la iglesia, de la iglesia católica y cristiana, ha ubicado a la mujer como esta imagen inmaculada de la Virgen. Yo también ahí le agregaría que no nada más es el patriarcado, sino también este sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Claro. Que también nos envuelve todo, ¿no? Al final, al final todo así como el meme, ¿no? De la culpa la tiene el capitalismo. Así es, ¿no? O sea, el patriarcado, el capitalismo, sí, sí, sí. Sí, es cierto, sí la tiene el capitalismo creado por los hombres para poner los puntos sobre las y es. Y bueno, en esta cuestión, porque es una introducción, yo creo que podríamos abordar este tema después. Precisamente Rita Segato, feminista argentina, hace mención sobre el cuerpo como el primer territorio, este reconocimiento que tenemos como mujeres de nuestro cuerpo. Actualmente las mujeres estamos luchando para que se nos reconozcan nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque no somos incubadoras y porque no el hecho de tener una matriz, órganos genitales en nuestro sistema reproductivo como los tenemos, nos debería de exigir maternar o nos debería de exigir cumplir con estos estereotipos que el mismo capitalismo, como lo dices, o el patriarcado nos ha impuesto. Entonces, más bien tendríamos que delimitar cómo reconocernos, cómo autorreconocernos y cómo pensar en el cuerpo desde esta forma más bien de introspección, de las emociones, de las ideas y de lo que queremos manifestar, ¿no? Desde acá y desde la mente, desde el espíritu y más que si estamos güeritas, chaparritas, gorditas o como sea que estemos. Pues es todo un tema, ¿no? Porque, o sea, como podemos decirlo, como hay que borrarnos eso de la cabeza y tratar de pensar en lo que hay, en lo que tenemos dentro, lo que podemos aportarnos como colectivas, ¿no? Como sociedades, pero pues es un trabajo bien grande que de repente creemos que de un día para otro lo podemos cambiar, ¿no? Y es un trabajo diario, ¿no? O sea, con nosotras mismas, con las compañeras, etcétera, ¿no? Sí, desgraciadamente este tipo de reflexión no llega a todas las mujeres y también lo que buscamos como feministas es poner estos temas sobre la mesa y hablando de hombres sociólogos, me gustaría mencionar, por ejemplo, Bordieu o como se mencione, mi francés no es el mejor, pues él hablaba de que las acciones del habitar, del hábitus, tiene que ver con, desde lo femenino, como desde las prácticas que cada mujer mantiene para verse linda y acentuar su hermosura. Y partimos de eso desde sociología, que también es una cuestión que se nos ha inculcado desde todas las aristas. Entonces, pues tendríamos que reflexionar más sobre estos temas y repensar cómo nuestros cuerpos, fuera de que si nos vemos lindas o no, representan para nosotras y para la comunidad y el entorno en donde vivimos. Sí, pues estaría como chido que volvamos a retomar el tema del cuerpo y para seguir como en otro de los podcasts hablando de esto, ¿no? Porque sí es así como un tema súper, súper extenso que, digamos, ahorita hablamos en general del tema, pero no abordamos cada una, ¿no? De estas, de lo histórico o del maquillaje, etcétera. Entonces, da para mucho este tema, ¿no? Sí. Bueno, de maquillaje no hablemos porque la verdad es que eso también es relativo. Y ahorita tú estás toda pintada de cosas verdes en la cara y te ves muy bien. No, invitamos a nuestra amiga, a nuestra amiga que sabe maquillarse también, ¿por qué no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este podcast, Vulva Power, que es un espacio en donde buscamos hacer un análisis desde el feminismo, un espacio de mujeres, para mujeres y, pues, Marisol. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti por estar aquí y nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio.